Hola a todos, bienvenidos a Lohel, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la jungla Vamos a jugar un poquito a Jax, que está muy fuerte, realmente antes estaba más, ya lo sé Pero ahora también está fuerte, muchos de vosotros me lo habéis pedido Y bueno, pues yo como soy buena persona os lo traigo con toda la amabilidad del mundo Y se me van las palabras, ¿por qué? No lo sé, bueno Vamos a jugar, estamos jugando con Garen en la top lane, tenemos a Twisted Fate en la mid lane Lulu y Miss Fortune en la bot, y nosotros vamos a jungla con el amigo Jax Ellos tienen a Annie, Annie seguramente será la support, tenemos a Rek'Sai en la jungla, Tamkenche en top Fizz en mid y Queen en bot Vamos a empezar con la E, para repeler un poquito ese daño Vale, esa es, muy bien Nice pull, mejor persona Como no me quiero enfrentar a Rek'Sai ahora mismo Ni quiero que me dé ningún susto, vamos a optar por la ruta de los Picuchillos De los Picapiedra Y con muchísima, muchísima calma y tranquilidad Este personaje es de late, este personaje necesita farmear, necesita ítems Y cuando los tiene, te gana la partida, no tiene mucho misterio Es Jax, todos sabemos cómo va a los que jugamos este juego De momento la mid lane Como se descontrola el pescado La vamos a tener muy, muy liada Twisted se acaba de gastar todo el mana Vale, vamos a smitear aquí Un ganquito al nivel 3 podemos Porque somos Jax Y al nivel 3 podemos gankear Pero Tal vez el gankeo más útil sería en la bot lane Ahora mismo dudo mucho que hayan guardeado Lo dudo muchísimo Si eso es, pegaos, pegaos Que vengo yo Flashea, flashea Ahora vas a morirte tú ¿O no? Quería que flasheara a Queen Al final no lo han conseguido Se ha ido a nada de vida Seguramente haya forzado el curar A ver quién Madre mía, ese flash, ese doble flash Madre mía, en la mid lane Vamos a piernos esto Y vamos a seguir con nuestro farmeo Hemos hecho una pequeña desviación De ruta Vamos a Cuidadín Porque ahora Twisted corre peligro No tiene flash Es muy fácil de gankear Un Twisted Hay que esperar simplemente A que gaste la carta Amarilla O que gaste alguna carta Y matarle Vamos a ver si podemos Hacernos este blue Rápidamente Y acudir al countergank De la top lane Sabía que iba a ir Va a morirse Primera sangre que se va para la mid lane Y ahora caer a otra sangre Para la top lane Pues parece que no Temía ese momento En el que Fizz Fuera de Se desmadrara Y realmente Como se fede Fizz Lo vamos a tener muy complicado Podemos gankear Ese Tamkench Vamos a mejorar la W Twisted está jugando Con el TP Por lo cual No va a perder Mucho minion No va a perder mucho minion Pero bueno Nosotros vamos a seguir Con nuestro farmeon Cuando tengamos el devorador Vamos a vaquear Y vamos a comprarlo En bot Parece que van Bastante bien Me gustaría Acudir ahí Al countergank Vamos a avisarlo Que hay peligro De gankeo Ahí Ahora mismo En mid lane También Casi ha muerto Solo con Rek'Sai Twisted Se está quedando Y se está arriesgando Mucho El gankeo Ahí es presente Espero que no Muera nadie Vale Parece que estos Controlan bastante A ver si le puedo matar Nada Digo a ver si Tarda un poquito más Y lo matamos Ahora mismo Fizz Es muy complicado De gankear Ahora mismo Fizz Con la ultimate Que tiene Nos puede borrar Ha ido a guardear El El blue Faltan 3 minutos Para que salga mi blue Y él habrá puesto Un guarde un minuto Así que No hay ningún Ningún tipo de problema Vamos a smitar esto Que nos va a dar El Buffo Vamos a bot Que es un Que lleven hostias Madre mía Están A nada Matadles Por favor Por favor Ayúdenme Bueno Ha sido una kill Tendría que haber hecho Otra cosa Ahora van a morir Porque Fizz Bueno Ole que buena A lo mejor lo consiguen Lo van a conseguir O van a morirse Tendría que haber hecho otra cosa Que ahora Bueno en frío Lo piensas Y dices A lo mejor hubiera Hubiera sido un poquito mejor Simplemente tendría que haber falaseado este muro Y luego Con la Q Matar a Queen Que la mataba con una Q Ahora posiblemente Vayan a morir todos Y La partida se nos ponga Muy cuesta Arriba O a lo mejor Con un poco de suerte No pasa nada de eso Y estamos tan Tranquilos No tengo A lo mejor me muero yo Porque me ha venido Ani de no sé dónde O sea Ha llegado Desde base Que la había matado Y ha llegado Ha tardado lo mismo De hacer de aquí Aquí Que yo de aquí Aquí Unlucky Somos muy Pensaba que podía haber matado Al Fizz Pero Fizz tiene una E Una E mágica Vamos a seguir con nuestro farmeo Señores A lo mejor están aquí Seguramente Lo estén Vamos a seguir con nuestro farm Hemos dado Dos kills Dos kills Que no me interesaba Para nada dar A ver ¿Me vas a ayudar O te vas a ir? Quiero esa kill Dame velocidad Please Me van a matar No voy a chasear más Si Miss Fortune No se hubiera tirado Para atrás Súper rápido A lo mejor Podríamos haber sacado Una kill Pero no Ahora me quedo Sin red Y Twisted No se Ha hecho como daño Negativo Parece Vamos a hacernos Uy 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 Que está Tamkench aquí Vamos a vaquear Vamos a comprar El Devourer Y vamos a empezar A stackearlo ya Lástima que no fuera Nivel 6 Miss Fortune Porque con una ultimate Ahí se hacía una triple Perfectamente Cuidadín Lo estáis viendo Lo habéis visto Cuando estaba aquí No tiene por qué pasar nada Porque está simplemente Él contra todos Pero Madre mía Que buena Va Garen Va Garen Atentos Ahí se sacará ¿Consigirá algo? No No creo Pensaba que Iba a sacar algo Garen Pero lo único que ha sacado Ha sido nada Han tenido mucha suerte Ahí Y ahora seguramente Muera También Twisted Y yo estaba Haciéndome Mi Mi blue Tranquilamente Si hubiera estado ahí A lo mejor Conseguíamos algo Y conseguíamos Kill sacar Fijo Pero no ha sido así Realmente Tenemos un poquito De mala suerte A veces hay partidas Así Yo os muestro La realidad que hay Hay partidas En las que Todo te sale mal Como por ejemplo La primera jugada Que he hecho No voy a enfrentarme A ese Fizz Simplemente Voy a intentar Robar esto No voy ni Ni a limpiarlo ¿Para qué? Se ha hecho el dragón Nosotros vamos A por este Vale Vale Este tiene que morirse A ver Por favor Que lo mate Que lo mate No voy a forzar La máquina Y menos contra Un Fizz No sé si me explico Bien Ya he dado Suficientes kills Como para dar Otra más Así que dejamos Si no Si no Ahora mismo Genio de la rima Como vamos Bastante normal Vamos a seguir Farmeando Ahora mismo No me puedo Meter aquí Contra todo el mundo Tiene mucho daño Si viene gente Podremos intentar Hacer algo Vale Llega Garen Vamos a cortarles La retirada Ahí Este tiene que morirse Vale Si tiene La ultimate Ani me puede matar Se ha conseguido Cargar Garen a Fizz Así que está muy bien Le hemos dado Dos kills antes Vamos a pillarnos Nuestro Gin Vamos a empezar Por el De AD Porque Gracias a nuestra Velocidad de ataque Vamos a poder Aplicarlo más veces Que es que Cuidado Por favor Tenía ultimate Lulu Please Lulu ahí Pensaba que Tendría ultimate De hecho Si que la tenía Vale Yo voy a ir Voy a flashear Y voy a intentar Matar a esa gente Vale Queen Yo necesito Stackear un poquito Necesito Matar los cangrejos Y cosas de esas Así que es lo que Vamos a hacer Cangrejo Para nosotros Estará su blue Si Voy a poner un ward Y poco más No vamos a seguir Más El Ginso Va a caer Y está a punto De caer Y cuando lo tengamos Va a ser bastante Bastante fuerte Para nosotros Porque vamos a pegar Un power spike Bastante interesante El Drake Le falta Un poquito De tiempo Tenemos a Garen Ahí A tope Garen Es nuestra esperanza Porque es la línea En la que hemos Intentado Poner nuestra responsabilidad Nosotros Hemos confiado En él Está jugando Un poquito Yolo Ahora le va a Fizz Y lo van a matar Pero Pero significa Que en botlane Tendrían que ser Uno más Y que deberían sacar Alguna kill O algo Vale Perfecto Mmm Damn Kench Este le podemos matar Lo vamos a perseguir Hasta el infinito Vale Tenemos el smite Ahí está Perfecto Una kill Nos falta poco Para la Guinso Quien dice poco Dice un montón Pero hemos conseguido A ver Fizz A cuanto está A ver si salta Por aquí detrás Ahí justicia Divina Como Como te gusta A ti la justicia De Karen Vale pues Con el Cangrejo Creo que podemos Pillar Con el cangrejo Y poco más Pillamos la Guinso Ya eh Encima pillamos 20 cargas Epale Vamos Vamos para allá Ahí está Perfecto 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 Perfectísimo Vamos a pillar El heraldo De la grieta Uy Que susto Me había pegado Me va a dar 5 cargas Y lo cual está Bastante bien Que alguien lo pille Ahí está Que lo pille Él Nosotros vamos A vaquear Vamos a comprarle A Guinso Y vamos a ponernos Manos a la obra Porque necesitamos Ese Drake Ahí está Vamos Dragón Yo creo que podemos Conseguirlo Ya tenemos Los ítems Core Nos falta Cargar el devorador Evidentemente Pero cuando lo tengamos Cargado Le sacamos Dos niveles A A Rek'Sai Así que puede ser Que ya fuera 3-0 Pero Nosotros Vamos mejor El nivel En la jungla Es muy importante Vale Perfecto Vamos a ver Si me das Speed Speed Buen 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 Flash Amigo Vamos a llamar Al dentista Que hay Gente que necesita Una nueva dentadura No tengo El smite Porque Lo he utilizado Para slowbear A Annie Tampoco creo Que haya Ninguna resistencia 12-12 En el marcador Ahí estamos Se está llevando Las kills Garen Tampoco me disgusta No me disgusta En absoluto Que se les lleve El Porque luego Está haciendo Un carrito Enorme Nosotros Simplemente Estamos actuando De apoyo Farmeando Consiguiendo Ítems Y cuando los tengamos Pues simplemente Hay que destrozar La partida De momento Hemos participado En 7 de las 12 kills Lo cual está Bastante bien Somos El que Más ha participado En kills De la Partida Y de nuestro Equipo Vamos a intentar Llegar Son 4 Es que no podemos Hacer nada Por muy jacks Que seamos Son 4 Y no podemos Hacer Nada Allí han regalado Dos kills Nos vamos a hacer La trinity De siguiente Item A ver si Consigo Matar A Annie Vale Eso también Puede caer No 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 va a caer Vale Sacamos Una kill Este No tiene Mana Queen No va a poder Hacer nada En cuanto Recupere la Q Adios No tiene Más misterio El blue Está aquí Venga Hasta luego Amigo Habían Teníamos que esquivar Esa Esa E Para Sobrevivir Y lo hemos hecho No tiene más misterio Si hacemos eso Ganamos El tradeo Porque básicamente Lo que se sube en feed Es la E Y si Le esquivas Todo ese daño De la E Sigue siendo un personaje Retrasado Porque tiene mucho daño Pero si le esquivas La E Más muy bien Twisted empieza a pegar También Va 1-5 Con la calma Tranquilamente No hace falta que nos Nos preocupemos mucho Buen trabajo ahí Garen Garen Que vea a Queen Madre mía El silencio Empieza a jugar Madre mía Spin to win Y ultimate No A veces se me va la olla Y me motivo mucho Es el consciente Todos también Lo sois A ver Queen No creo que vaya a matar a nadie 17-16 Yo quiero mi Trinity Y no voy a parar de farmear Hasta conseguirla Vale Ya estamos Vamos a vaciar Cuidado porque viene Rek'Sai A lo mejor nos quiere hacer un duelo Le sacamos dos niveles Si quiere Ahí está El calibrador de Sterak También está muy bien Pero ahora mismo Quiero la Trinidad Vamos a pillarnos esto Y esto Porque creo que En daño Ellos tampoco Bueno Tienen a Queen Que va 7-2 O sea Va muy bien Queen Nosotros tenemos a Garen Que espero que Sea capaz de tanquear Ese Queen Ahora mismo Ese Ese top lane Está bastante suculento Vamos a quitar esto Fizz que iba muy bien Que era el Problema que yo Pensaba que teníamos Al principio Acabando Yendo A menos Esto es nuestro A ver Amiga Annie Amiga Annie Nos ha intentado Hacer un duelo Nosotros no saben No saben que Jax es el maestro De los duelos Voy a smitear esto Para Curarme Pero no saben que Sí Voy a hacérmela No lo sé Yo las builds Las voy improvisando Porque las builds Se tienen que improvisar O sea Hay un Estándar De build Pero Evidentemente Me da bien A ver Si intentas Superarme Tendrás que Superarme Dos veces Vale Tenemos la Trinity Ahora mismo Somos bastante Fuertes Esa es Esa es Esa es Twisted Fate Parece que Llevas durmiendo Como un koala 25 minutos Pero has decidido Despertar Así que bien Está muy bien Eh ¿Podemos hacer El Baron? Podemos Fizz ha tenido Que vackear No tengo smite Eh Esto lo tendría Que comunicar Bien Ningún problema No smite Pero tampoco Iba A venir Nadie A robarle Vamos a hacer Esto Y Vamos a hacernos La hoja del rey Pero de momento No vamos a comprar Nada Tenemos dinero Aquí guardado La cuenta De ahorros No tenemos Nada Porque luego Según el dinero Que tengamos Optaré Por una cosa O otra Vale Nos farmeamos Esto Con la calma Y ahora mismo Vamos a Por el Drake Poquito a poco Se va encarrilando La partida Había empezado Un poquito mal La verdad Había Faleado Alguna vez Esto va a ser Nuestro Epale A ver A ver A ver Fizz A ver Hijo Lástima Pero van Pero van a matar A esos dos El Fizz Ha venido Aquí Diciendo Tío Que soy El puto Abo Que te voy A deletear Si Antes te Deleteo Yo Vale Buen trabajo Y como Tenemos 1400 Y la hoja Del rey Vale 3400 Eso es una señal Tenemos que Hacernosla Quiero mucho Daño Quiero 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 Daño Podemos Hacernos El Revolver Hextech También es una Voy a una opción Pero La La build Antigua A mi Me gusta Muchísimo Me gusta Mucho Tener esa Velocidad De ataque Extra Es muy 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 útil Muy útil Vamos a Seguir El blue Que se lo lleve Twisted Si lo quiere Pues para él Tenemos aún El varón Deberíamos intentar Forzar algo Como Miss Fortune No se la ve muy Interesada por el red Nosotros vamos A pillárselo Porque a fin de cuentas Es nuestro Twisted va A unos 7 Pobre Ahora mismo Ya habéis visto El daño que tenemos ¿No? Un daño Brutal Del horror Bueno Matarán Y O deberían Voy eh Estoy yendo Así que no hay Ningún No tenéis Que sufrir Por nada No veo nada Ostras Se rindieron Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Habéis visto Un poquito Ajax Ya sabéis Que está muy fuerte Actualmente Podéis jugarlo Si lo jugáis Bien Pues va a ser Free Elo Y si lo jugáis Y si lo jugáis mal Pues también Porque realmente Llega el late Y no tiene Manera de pararse Ese hombre Así que espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Chao